Hola, soy Aldara, guerrera de Samiala. Por si no has escuchado los audiolibros del LID, aquí te dejo el siguiente. Puedes unirte a nuestras redes sociales. Ya habían cruzado gran parte de la plenicia de Ross y estaban muy cerca. Los jinetes no se detuvieron ni siquiera para que sus caballos bebieran. Aunque no era necesario, ya que es tanta la estructura que poseen que cuentan con caballeros con cueros de agua para ir abasteciendo los caballos y arqueros mismos. Gran contraste con la horda de bárbaros que comanda Brajistad. Sin mencionar los hombres de Agrelor. Restaba saber esperar a ver a cuánta seriedad tenían los montañeses de Hec. Ya que su reputación no era de las mejores. Los caballeros de Etra eran muy bien recibidos en todo Morax y más que nada en Perthorn. El rey dispuso que, ante una eventual falta de cualquiera de los dos, mandaría matar a ambos sin dudarlo. Por eso Atziha fue enviado con Tiro, para así aprender algunos modales de los señores arqueros. Gran arquero y señor de todos los caballeros de Etra, dijo sin disimular su rebriedad. ¿Por qué nos dirigimos primero al pueblo de Hec? Aunque las mujeres de allí y el licor no me desagradan. Tú solo acata, Atziha, respondió Tiro, con respeto y sin quitar la vista del camino. Sí, gran beodo, acotó Erbil. Mi hermanito no se encuentra de humor, y menos para oírte, Hebreo. Ya que el comportamiento disciplinado era únicamente comparable con los hombres de Sera y Hanaymad, sería esa la preocupación de Tiro, quien era gran amigo de Hanaymad. Sin embargo, su obligación y compromiso para con el rey de los hombres era más fuerte que cualquier otro compromiso. El régimen de Baor se hacía notar, pudiendo así controlar a todos los hombres, en todos los flancos, en todo el Lid. La algarabía no era uno de los factores comunes entre los caballeros de Etra. Su gran virtud era el orden, tanto en su vida habitual como en batalla. Llegando al montañoso pueblo de Hec, tocaba desviarse del gran camino de Borax y retomar. Por el sendero que llevaba directamente al poblado. Al no verse detenido, su arribo fue antes de lo normal. Antes de salir del camino, Tiro mandó a llamar a su vigía para que éste se adelantara a informar de alguna anomalía. El veloz vigía de Etra aceleró el galope de su caballo para llegar lo antes posible al pequeño pueblo, volver e informar al comandante de los arqueros y sus hombres. La bella tarde del Lid hizo más tranquilo el corto viaje en solitario de Mul. La formación siguió sin inmutarse y tanto Erbil como Atsija continuaron en medio de la misma, esperando que a Tiro se le fuera el enfado. La pasividad de Tiro reflejaba el optimismo del hombre, casi sin preocupación alguna. Caída la noche, a lo lejos se divisó un jinete. Era Mul, más rápido que un Jigors, volviendo de Hec, y las buenas nuevas no tardaron en hacerse oír por Tiro. —Mi señor —se expresó Mul, sin mostrarse fatigado—, los senderos están casi desiertos y las cantinas abarrotadas de bárbaros y ebrios esperando su llegada. ¿O no nos esperan? —No, mi leal vigía, se enterarán de nuestra presencia ni bien prendamos las antorchas —respondió Tiro. Luego he visto que, a paso muy lento, se dirigían hacia nosotros muchos niños, mujeres débiles y ancianos, mi señor —dicto Mul. —¿Y a dónde se dirigían? —preguzó Tiro, un tanto asombrado. —Un buen hombre —ansia Noel —respondió mi pregunta cuando me le acerqué, mientras los demás me observaban con resquemor. Y me contó que el rey maordió la orden de que toda la gente débil se dirigiera a esa ciudad antigua, ya que, según cuentan, el rey quiere acobijar a todos quienes estén pasando hambre y frío en su ciudad —respondió Mul. —¡El rey cuida de su gente! ¡Eso es un rey, señores! —arengó Tiro a todos sus caballeros y éstos respondieron al grito de —¡Mahor! ¡Mahor! 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 ¡Mahor!